Yo soy Ricardo Montaner. Creía que llorar era muy fácil, que bastaba con pasear por la soledad y el miedo, con sufrir así y pensarte junto a mí. Creía que el amor era una luna, que llorar era preciso, que lo hicieramos a duro. Nunca imaginé intentar romper lágrimas a sola. ¡Gracias! ¡Gracias! Creía que nuestro llanto y nuestra risa morirán en mi camisa. Que en tu bata de algodón y que la lágrima le jugaba una carrera a la caricia. ¡Gracias! 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 A viajes en el tiempo aparece siempre con un look distinto y eso nos encanta. Aprovecho esta instancia para explicar cómo será el funcionamiento de esta noche, escogiendo al mejor o la mejor de la semana. Nuestros imitadores se presentarán en duelos. Quienes vayan ganando sus duelos al final de este capítulo, dentro de ese listado, saldrá el mejor o la mejor. Ya vamos a ver qué es lo que pasa entonces con Ricardo Montaner, comenzando en esta ocasión por Antonio Vodanovich. Gracias, Jean-Philippe. Buenas noches, Ricardo. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy contento de esta noche poder cantar esta canción. Tenía muchos años que no la cantaba. Sí, no era de las más conocidas en Chile esta canción, chico. Sí, mira tú, claro. Tuve una novela, creo, esta canción por ahí también. Así es. Tiene una letra linda esta canción. Muy linda. Muy linda. Y el grado de dificultad de este tema va como increciendo. Entra la segunda estrofe y empezamos a entrar en calor, viene la intensidad, vienen los matices, entra el coro y al final te la jugaste entera. Yo no sé qué tan perfecto fue el final, pero tu voz es exactamente igual a la de Montaner. Felicidades. Gracias, Antonio. Vamos a seguir trabajando para... Buen inicio por parte de Antonio Vodanovich para este análisis a la presentación de Ricardo Montaner. Ricardo Montaner, que me gusta como lo dice ahí Ricardo Montaner. Es que hoy día yo no sé si era Ricardo Montaner o era Lionel Messi, la verdad. Hay una confusión por ahí. Es verdad. La pulga Messi también está en Yo Soy. Cristian Riquelme, ¿qué le pareció a Messi? Ricardo Montaner, qué extraordinario. Mira, cuando tú partiste en Yo Soy, había... Obviamente la voz parecía. La actuación estaba más débil hoy día. Una actuación mucho más conviciente porque se basa en la interpretación y estás interpretando cada vez mejor. Pero con la mira decíamos, si lo único que no se parece mucho, la fisionomía está bien en tu torso, pero en el look de la cara. Y la mira me dijo, no, cuando venga el trabajo de maquillaje, este cabrón va a crecer mucho. Así me dijo la mira. Y mira, mira cómo has crecido. Tenía razón la maestra con los años que lleva de circo aquí. Compadre, usted está cada vez más parecido y el trabajo que usted está haciendo está fantástico. Nada que decir más que dejar sellar por esta balada romántica y caer en la tentación de don Richard Montaner. Felicitaciones. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian Riquelme. Para llorar necesito tu alegría, dice una parte de la canción, una frase muy bonita. Para animar necesito la alegría de Miriam Hernández. ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué poeta, por Dios, Janfield! Amanecí muy inspirado hoy día. Mira, que te ves preciosa, te ves preciosa. ¡Lindo! ¿Qué te pareció Richard Montaner? Richard Montaner. Mira, la verdad, hoy hiciste una canción muy intensa, una balada bastante intensa, muy linda. Y la progresión que le ibas dando tanto en la interpretación como en los cambios tonales de al final, sobre todo, fue realmente muy bueno. Para mi gusto estuvo perfecto, porque era escuchar a Ricardo Montaner, probablemente algunas variaciones o algo que no se llegaba a dar perfectamente, pero realmente el macro está 100%. Y vemos a Richard Montaner. Gracias, Miriam. Gracias, Chile. Y felicitar a la producción que hizo un trabajo espectacular, de verdad, que se pasas. Muchas gracias a ti, Lío. ¡Crack! Un capo en la cancha, un capo en el escenario también. Ricardo Messi Montaner se presentó sobre el escenario del...